El día que se escriba la historia de la música popular cubana en Baracoa, es imposible olvidar el nombre de Carlos Hernández Mulén, un baracueso arraigado tanto a su tierra como a las mismas raíces de la música cubana. Del músico, arreglista, compositor y director de orquesta Carlos Hernández Mulén, conoceremos hoy Baracoando. Nuestro equipo de realización se honra hoy por tener como anfitrión en nuestro programa a uno de los músicos más importantes de nuestra ciudad, Carlos Hernández Mulén. Carlos, muchísimas gracias por recibirnos en su hogar. Bienvenido a la televisión de nuestra ciudad, a mi casa. Maestro, en las averiguaciones que estuvimos haciendo para nuestro programa, para esta entrevista, descubrimos que usted de este niño era amante al deporte. ¿Cuándo se interesa entonces Carlos Hernández Mulén por la música? ¿Cuándo me comienza a interesar? Quiero decirte que la música está en el ADN de todos los cubanos. Uno con más musicalidad, con más métricas, con más ritmo, con más afinación que otro. Por eso está en todos los cubanos. Y entonces, mis padres eran dos personas muy musicales. Yo pienso que eso viene derivado de ahí. Entonces, ¿cuándo toma la decisión de estudiar música? ¿Dónde realiza esos estudios musicales? No, en realidad, yo nunca tomé la decisión de estudiar música. Entonces, la decisión la tomó mi madre, Nereida Mulén Azaares. Gracias a ella, soy todo lo que soy en la actualidad. Ella, al ver que yo era tan inquieto, pues entonces buscó todas las maneras de mandarme para la escuela de instructores de arte en la ciudad de Manzanillo. Y allí estudié dirección coral. Fui el primer expediente. Vine después a trabajar a Baracoa. Estuve trabajando durante un año como instructor de arte aquí. Después me fui a La Habana. En La Habana estudié en la escuela Guillermo Tomás de Guanabacoa, que en aquel entonces, en los años 70, era una filial de la Escuela Nacional de Arte. Allí estudié guitarra. Esos fueron mis primeros estudios. Después, cuando regreso a Baracoa, estudié en Guantánamo, en la Escuela de Superación Profesional, estudié guitarra, bajo y bajo acústico. Además, después de eso, hice muchos posgrados de orquestación, de armonía superior, incluyendo un posgrado que hice de la Berkel School Music de Bostos en Estados Unidos, de forma dirigida, impartido aquí en Cuba por el maestro Mario Romeu. Maestro, conozco que usted toca varios instrumentos. La batería, la guitarra, el bajo, el tres, el piano. ¿Con cuál de esos instrumentos siente mayor identificación y por qué? Sí, cómo no. Mira, la batería la toqué a los 11 años de forma empírica en un profesionado. El bajo y la guitarra lo estudié académicamente y el piano de forma complementaria en las escuelas. Y el tres hace 25 años, pues lo toco de forma empírica. Aunque tengo conocimientos musicales, nunca lo estudié. Pero me siento más identificado con dos instrumentos. El piano, que para mí es el instrumento más completo para hacer una orquestación por su sonoridad y por el alcance que tiene musicalmente. Y este instrumento tan pequeño, del cual yo me he enamorado desde el primer día, que se llama tres. Carlos, dice un amigo suyo que usted hace una interpretación del jazz con el tres que se las trae. ¿Por qué no nos hace una demostración? ¿Qué le parece? Yo creo que para decir eso tiene que ser buen amigo mío para decir eso. Sí, lo es, claro que sí. Eso tiene una pequeña historia. Hace unos años ya estábamos trabajando en el Rancho Toda, donde hace 22 años yo trabajo. Y llegó un grupo de norteamericanos, de turistas norteamericanos. Y yo me dije, ¿qué vamos a hacer para sorprender a estas personas? Y se me ocurrió, le dije al bajista, comienza a tocar esto ahí. Y ahí empecé a improvisar y fue un éxito total. ¿Y sabes por qué? Porque es que aquellos turistas que estaban allí eran de Nuevo Orión. ¿De dónde es oriundo esa música? Y es la demostración que nos va a hacer ahora entonces. Vamos a tratar, vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Ahora les propongo acercarnos un poco más a la vida de Carlos Hernández Mulén en la sección de Mi Ciudad. Bueno, yo pienso que Carlos Hernández, hay que comenzar a hablar del tipo de persona que es. Él es un ser humano entero. Es una persona además de confianza. Y yo pienso que otra cosa que es muy importante en él es el baracueso reyoyo que es. La propuesta artística de Carlos Hernández es sumamente singular dentro del panorama sociocultural, sonoro, musical de nuestro país. Por la forma que tiene de asumir los arreglos, de incluso elegir las canciones, de elegir los temas y con los temas entonces hacer la magia del arte como no lo hace nadie en este país. A mí me encanta también de Carlos la manera también sutil de asumir las armonías. Es la armonía que él logra en el sentido general en la estrategia del número, del número musical. La estrategia del número musical es esta. Bueno, cómo él armónicamente se desenvuelve. Él es un maestro. Es decir, es todo a la vez. Es un maestro por los coros, por las armonías, por las formas que tiene de aglutinar cada uno de los elementos que están relacionados con la musicalidad, con los arreglos, con el número musical, con la letra de lo que se canta y por supuesto con la proyección del artista músico que interpreta la música con él. Es sumamente significativo que en Baracoa tengamos un músico, que en Baracoa tengamos un artista, que en Baracoa tengamos un ser humano integral con su calidad, con su altura. Continúo conversando con el maestro Carlos Hernández Mulén y sería imposible seguir nuestra conversación sin mencionar esta etapa de su vida como bajista, arreglista y compositor de una de las agrupaciones más trascendentes de la provincia de Guantánamo. Me refiero a la Orquesta Juvenil del 70. ¿Cuánto recibió de esta agrupación y cuánto le dio el maestro Carlos Hernández Mulén? La Orquesta Típica Juvenil del 70 fue uno de los momentos más importantes de mi vida, de hecho lo sigue siendo. Allí pude desarrollar parte de mi carrera musical y aportar con mis conocimientos musicales todo lo que había aprendido musicalmente. Pude desarrollarlo allí en el año 79 cuando yo ingresé, Silvio Carratalazzo, director, me dio la posibilidad de yo ponerme al frente de todos los arreglos, las orquestaciones que a partir de ese momento se hicieron para la orquesta y para los concursos y festivales que participamos en nuestra provincia y en nuestro país. Con mi hermano Mario López empezamos a componer canciones que a la postre fue lo que dio motivo a que nuestra ocupación fuera una de las mejores orquestas de Cuba. Eso me aportó porque yo desde muy joven fui un creador. Maestro Carlos, en el año 1992 fundó una agrupación con Músicos Estrellas, esa orquesta que acompañó el primer festival de música de nuestra ciudad. Yo quiero que me comente acerca del formato, la música que tocaban y por qué tuvo una duración tan efímera. Sí, como no, me estás hablando de la orquesta La Idea. Teníamos la inquietud de hacer algo diferente a lo que hacíamos con la orquesta Baracoa y con la orquesta juvenil de 70 y entonces decidimos crear una agrupación para verter ahí nuestras ideas y por eso le pusimos la idea. Sí, seleccioné a los mejores instrumentistas, en cada instrumento cogí al mejor para hacer ese grupo. Dos trompetas, un saxofón, un tenor, un trombón, la percusión integrada por Paila, la tumbadora, el güiro, los bongoes, en el piano un teclado bajo y tres cantantes. Era el formato, un formato estilo de aquel grupo que fue tan grande en Cuba que se llamó Iraker, más o menos así. Y entonces nuestros metales eran muy virtuosos, por eso le decían los Irakeres chiquitos. Y fue un momento muy bonito, muy muy bueno el trabajo que hicimos ahí porque eran músicos de mucha capacidad técnica, pero solamente duró dos meses y ocho días, ¿sabes por qué? Porque no hubo un apoyo gubernamental ni de la dirección de cultura, no supieron sensibilizarse con lo que estábamos haciendo y por eso duró tanto tiempo. Algunos músicos se fueron a otros lugares a trabajar. Y de su labor autoral, ¿qué nos puede decir? Quiero decirte que tengo más de 100 obras inscriptas en la ACDAM. De hecho, más del 80% de las canciones que se tocaban en la Orquesta Juvenil de 70 eran creaciones mías. También en el grupo LIDEA, en estos 25 años con la banda tropical que dirijo, pues he hecho muchas creaciones también, he hecho muchas creaciones para los festivales de la canción Abaracoa, del festival LIDI Martínez, también para el festival del ZON. Y como yo soy un creador, no paro, incesantemente estoy creando, componiendo, porque es lo que me alimenta. Maestro Carlos Hernández, antes de terminar, debo hacerle esta pregunta, y es relacionado con un sueño que tiene Carlos hace ya un tiempo. Uno, la creación de una escuela de música en nuestra ciudad. Y el otro, el rescate de los concursos de música popular Canto a mi ciudad. ¿Por qué? En realidad sigo soñando, pero soñando con los ojos despiertos. Yo sigo sensibilizando personas, porque quiero decirte que en 60 años de revolución no hemos logrado tener una escuela de música en Baracoa. Y ¿sabes dónde se han formado desde hace cuatro décadas para acá los músicos de esta ciudad? Aquí en esta pequeña sala donde estamos hablando usted y yo. Y el otro sueño es retomar nuestro festival de la canción Abaracoa, que tantos labros dio a nuestra ciudad. Yo recuerdo que a partir del año 92, que fue su creación, de cual yo fui uno de los fundadores de esta idea, hicimos un trabajo encomiable de Baracoa. Aquí a Baracoa venían autores, compositores de toda parte de Cuba, intérpretes de la ciudad de La Habana. Oye, qué privilegio. Y entonces eso hace tres años se perdió por una decisión arbitraria. Gracias a Dios y a mi insistencia, en el mes de julio vamos a tener de nuevo nuestro festival a la canción Abaracoa. Gracias maestro por esta entrevista, por ser parte sustancial de nuestra cultura local. Gracias a ustedes y a todo el equipo de Primada Visión por venir a mi casa y permitirme conversar con mi pueblo. Son 44 años de vida artística y yo creo que hemos durante todo este tiempo hecho un trabajo encomiable para aportar al buen desarrollo cultural de mi ciudad. Y nosotros agradecidos. Nos volveremos a encontrar en una próxima cita para seguir Baracoando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!